Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquel momento Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo. Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacar a tu hermano la paja que lleve en el suyo. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Escucho decir a muchos mayores que la vida es la mejor escuela. Es donde más aprendemos, puesto que uno va acumulando experiencia tras experiencia y eso al final nos da sabiduría. Lo anterior me anima a preguntarte cuánto has logrado aprender en lo que llevas de vida, qué tantas lecciones has acumulado y de qué te están sirviendo en estos momentos. Sin importar los años que tengas, estoy muy seguro que en algún momento te has puesto a juzgar a alguien, quizás sin tener siquiera toda la verdad en tus manos, pero como no te has resistido, te pusiste a sacar tus propias conclusiones sin escuchar la versión del otro, sin ponerte en su lugar. Y estoy seguro que dijiste que tú lo habrías hecho de otra forma, que habrías tomado otra decisión, pero es fácil decirlo desde afuera, desde lejos y no estar ahí, ser parte de lo que vive el otro. Y eso también me lleva a pensar que en algún momento tú también fuiste juzgado por otro y ahí se cumple lo que nos dice Jesús, no juzguen y no serán juzgados. Y es que algunos no pueden vivir si no es juzgando a los demás, buscando las faltas de los otros, pero no se ven las de ellos, porque parece que les resulta más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga que llevan en el suyo. Pues cada quien ve según el lente que tenga puesto. Y esto le da fuerza al argumento que dice que las personas que hablan siempre mal de los otros, que se empeñan en estar siempre juzgándolos y sacando a relucir sus faltas, es porque ellos están así por dentro, llenos de pensamientos e ideas oscuros, pesimistas, malos. Y ellos mismos, no sé si tú también, se están buscando de esta forma la paga que merecen sus actos. Pues Jesús nos dice que con la medida que midamos, con esa misma seremos medidos. Vuelve a pensar en el ejemplo que Jesús nos pone de la paja en el ojo. ¿Qué difícil se te haría a ti sacarte una paja de un ojo sin contar con la ayuda de otra persona? Así mismo es la vida. Nosotros siempre vamos a necesitar de los demás, ya sea para que nos tiendan las manos, nos brinden una ayuda, vengan en nuestro auxilio, caminen con nosotros, pero sobre todo para que nos corrijan, porque a quien no se corrige, no se le quiere. Y para corregir a los demás, hay que tener mucha delicadeza, mucho tacto y un cuidado especial, y sobre todo una visión clara. Sería lo mismo que sacarle a alguien una paja de un ojo. Esto requiere paciencia, requiere mucha atención, porque si no, puedes hacer que alguien pierda la vista. Lo mismo pasa con la corrección fraterna, con que tú quieras corregir a otro. Si no lo haces de la manera adecuada, puedes perder a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, o incluso hacer que alguien pierda hasta la vida. Si tú piensas corregir a otro, primero debes tú analizarte cómo estás tú, porque serías muy incoherente que tú le corrijas a alguien sobre algo en lo que tú mismo no estás bien, que tú nos das el mejor ejemplo. Recuerda que los hechos enseñan más que las palabras. Recuerda, tú no debes andar juzgando a los demás. Deja que sea Dios quien nos juzgue y que nos dé según lo que merezcamos. Damos la bienvenida a los nuevos suscriptores a este canal y para ellos pedimos a Dios que le otorgue grandes bendiciones y que esas bendiciones también les llegue a todos sus familiares. Si tuviste el mensaje pero aún no te han suscrito, ve ahora mismo a ese botón rojo que dice suscribirse, presiónalo y enseguida también activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos mensajes. Déjanos tus comentarios, danos un like y compártelo con tus amigos y familiares. Vamos a ver a continuación cómo está la tabla de las posiciones del concurso que estamos llevando a cabo, el cual termina el 30 de este mes. Sigue en el primer lugar y alejándose la señora Sandra Peña ya con 47 puntos. Le sigue Isidra de la Cruz con 40. Detrás Carla Fernández con 29 y Emilio Quesada en el cuarto lugar con 21. Después están Aguila Fernández con 9, Morenita de la Cruz con 8, DJ Vlad RD 4, Vladimir Antonio Fuentes 4, Carmen de la Cruz 3, José Miguel Puerto Real 2, Diana Sánchez 2, Manuel Santana 2, Michelle García 2, Adriel Hernández 2, José Miguel Concepción 2, Adelina Hernández 2. Y con uno tenemos a Verónica Susana, Estrella Colón, Lisette Espinal, Reynaldo Veloz, Dagoberto, Amaury, Alexis Cáceres, Ana María Restituyo y Pedro de Jesús Gutiérrez. No se enfríen que en estos días que restan esos números pueden verse afectados y los que aún están en los primeros lugares incluso pueden ser desplazados. Emilio Quesada, Carla Fernández, vamos, aún están a tiempo. Nosotros cada día oramos por sus familias para que en ellas Dios siempre ocupe el centro y que todos ustedes giren en torno a Él para que así la paz nunca esté lejos de ustedes y que su amor sea el que los mantenga unidos. También oramos por la salud de los enfermos, en especial por los que son afectados por este virus, el COVID-19, tanto en la República Dominicana como en todos los países del mundo. También oramos por esos niños que son desamparados, que sus padres los abandonan como si ellos fueran basura, para que el Señor no se olvide de ellos y que Él vaya en su auxilio y les consiga padres responsables que le den un hogar donde vivir y sentirse seguros. Damos las gracias a todos los que nos escriben siempre en los comentarios, que Dios les premie por su generosidad. Un gracias especial a los que día tras día oran por nosotros para que el Señor nos siga iluminando y ponga palabras en nuestra boca para así seguir hablando palabras de Dios y siendo para ustedes un orientador. Les confieso que de no ser por Dios yo no sería capaz de decir tantas cosas, pues muchos días no se por dónde comenzar o qué decir, pero las palabras comenzan a fluir y estoy seguro que eso es obra de Dios, por eso siempre digo que a Él sea la gloria, pues sin Él nada soy y mis palabras serían vacías si no cuento con su apoyo. Que Dios se siga manifestando, no sólo en mí, sino también en cada uno de ustedes, para que todos podamos ser dignos testigos del amor de Dios en los lugares por donde nos movemos. De los suscriptores, Morenita de la Cruz nos pide que oremos por Rafael Guzmán y su esposa, que están infectados por el virus, para que el Señor se pasee sobre ellos y les otorgue la salud. Rosy Rodríguez nos pide una oración especial para ella, que tuvo un accidente y ya lleva cuatro cirugías sin aún poder caminar, para que el Señor le conceda ese milagro de que ella pueda ver su hueso sanar y así volver a caminar. Isabel Severino nos invita a que oremos por su familia, para que el Señor le dé paz, serenidad, ya que ellos pidieron a su madre, para que encuentren paz en medio de la tormenta. José Ortiz también nos pide que oremos por su salud, sobre todo por su pie, para que su tobillo vuelva a recuperarse, a sanarse y el poder volver a caminar sin el auxilio de las amuletas. Martina Reina nos pide que oremos por su hogar y por los enfermos de todo el mundo. María Rosario pide oración por sus hijos, sus nietos, su esposo y por la familia Rosario Vázquez. Ana María Leonardo pide oración por la salud de su madre y por su familia. José Burgos pide paz para las familias Burgos y García. Ferida Silverio pide bendiciones para sus hijos. Isabel Muñoz nos pide que oremos por su matrimonio por la iglesia. No nos dijo Isabel si es que quiere casarse o si es que tiene problemas y quiere que el Señor la auxilie. Cualquier cosa que sea, que el Señor, que sabe lo que usted necesita, le otorgue eso que le pide. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.